En este video vamos a revisar el etiquetado de tramas, para eso vamos a analizar dos ejemplos. Tenemos aquí un switch configurado con dos VLANs, la VLAN amarilla es la VLAN 10 y la VLAN de color naranja es la VLAN 20. Es posible comunicarse entre equipos de la misma VLAN pero no es posible comunicarse entre equipos de distintas VLANs. Si nosotros generamos un mensaje de tipo broadcast, vamos a colocar aquí la dirección de broadcast limitado en el destino. Vamos a simular que la PC0 va a enviar un mensaje de tipo broadcast limitado en el campo IP origen, lo dejo en blanco para que tome la misma IP del PC0. Número de secuencia, ponemos 1, tiempo inicio 0, crear. El mensaje se envía, no hemos podido apreciar lo que ha ocurrido exactamente, vamos a pasar a modo simulación para ver qué es lo que está ocurriendo con este mensaje. Un switch sin VLAN reenviaría ese mensaje de broadcast por todos los puertos menos por donde llegó, pero un switch con VLAN lo envía por los puertos que corresponden a dicha VLAN menos por donde llegó. En nuestro ejemplo, vemos que el mensaje sale solo a través del puerto que está conectado a su misma VLAN. Si nosotros analizamos el tráfico, desde que sale, vemos aquí en detalles del PDU, sale una trama Ethernet, una trama conocida como IEEE 802.3. Tenemos el preámbulo de 8 bytes, la dirección MAC destino, que es una dirección de broadcast también, porque es un mensaje tipo broadcast. Para una IP de broadcast, la computadora coloca una dirección MAC de broadcast. Como origen, pone su dirección MAC, el campo tipo, el payload, que es el dato, el paquete que viaja dentro de la trama, y el campo de chequeo de secuencia de trama. Esto es una trama conocida, es un formato conocido como Ethernet 2. Y en todo momento, cuando llega al switch, el switch analiza el contenido de la trama, reenvía la trama, y esa trama llega al computador destino, siempre respetando el formato de Ethernet 2. Cuando nosotros hemos analizado aquí, vamos a pasar un momento aquí a simular en este otro escenario, que también se encuentra ya configurado. Si generamos un mensaje tipo broadcast, por ejemplo, desde PC4, el mensaje llega al switch, y saldrá por todos los puertos de la misma VLAN. En este caso, también sale por el puerto troncal. Un puerto que está configurado en modo troncal. Ojo, las líneas punteadas no tienen que ver necesariamente nada con el hecho de que el puerto esté configurado en modo troncal, simplemente representan que estamos usando un cable cruzado. El mensaje broadcast entonces sale solo por el puerto de la misma VLAN. También se va por el puerto troncal. Llega al siguiente switch. Y aquí en este switch solo será enviado por la misma VLAN. En este caso, la VLAN 10. Si nosotros generamos otro mensaje broadcast, ahora desde PC5, veremos que el mensaje llega al switch. Aquí no hay más puertos dentro de esa VLAN, por eso solo se va por el puerto troncal. Llega a este switch, y este switch revisa y dice, este es un mensaje que viene desde la VLAN 30, que es la verde, y yo solamente lo puedo enviar a puertos que estén en la misma VLAN. Y efectivamente, solamente sale por estos puertos, y no los envía aquí. La pregunta entonces, si esto es algo que de alguna forma ya lo explicamos en el video anterior, pero la pregunta que surge aquí es, ¿cómo es que el switch sabe que ese mensaje que acaba de llegar, que este mensaje que está llegando, viene desde la VLAN verde, y que solamente debería irse a la VLAN verde, que es la VLAN 30, en la configuración que he puesto? ¿Cómo saberlo? Por ejemplo, si hace un momento, cuando hacíamos los ejemplos, y analizábamos estos paquetes, veíamos que en el campo, en la trama, no se indica ningún campo, que me permita saber de qué VLAN es, o a qué VLAN va, dirigido este mensaje. De hecho, aquí mismo, si vemos el mensaje original, que sale de la PC, y lo analizamos, pues, el switch que analiza la trama Ethernet, porque es un switch Ethernet, no encuentran ningún campo que le dé alguna pista, o rastro de qué VLAN, o a qué VLAN corresponde este mensaje. En realidad, eso no depende de la PC que está generando el dato, sino depende del switch, en el momento que lo recibe por el puerto FASE Ethernet 2, él dice, ah, correcto, este es un mensaje que le corresponde a la VLAN 2. Aquí, a pesar de que hicimos la simulación, en ningún momento vimos que el switch le colocara ningún tipo de información referente a dicha VLAN. Lo que ocurre, es que cuando el switch necesita enviar información de múltiples VLAN a través de un mismo medio, necesita agregarle información, que permita diferenciar las tramas que están viajando por este enlace troncal, y poder diferenciar cuáles son las tramas que vienen de la VLAN 10, de la VLAN 20, o de la VLAN 30. Entonces, el switch etiqueta, necesita etiquetar la trama en el momento que las expulsa a través de un enlace troncal. Y cuando las recibe a través de un enlace troncal, lo que hace más bien es leer y luego retira la etiqueta que se le ha colocado. Veamos entonces la trama cuando llega al switch. Tenemos aquí trama de entrada, inbound, que llega a la trama de Ethernet 2, pero en la salida, en outbound, noten que cambia. Ya no tenemos Ethernet 2, tenemos 802.1Q, que es un estándar, utilizado para el etiquetado de tramas. Y si comparamos las dos Ethernet 2 y sus campos conocidos con la trama 802.1Q, vamos a ver que aquí se han introducido algunos bytes. En esta parte podemos apreciarlo. De hecho, son cuatro bytes que se introducen para poder etiquetar estas tramas. La modificación de Ethernet 2 a 802.1Q, básicamente altera la trama introduciendo cuatro bytes adicionales. Entonces, si una trama podía alcanzar una longitud máxima de 518 bytes, con VLANs, al cambiar el formato 802.1Q, las tramas van a crecer con un tamaño máximo de 522 bytes, porque se le agregan cuatro bytes que permitirán etiquetar las tramas. Dentro de ese encabezado que le agrega el protocolo 802.1Q, tenemos básicamente cuatro campos importantes. El campo tipo, que más o menos se puede apreciar aquí, type ID, que son dos bytes, y en esos dos bytes, el campo tipo, permite identificar con qué protocolo estamos trabajando. Normalmente es Ethernet, y normalmente es el valor que estamos viendo ahí. También tenemos, y ya no se alcanza a ver, en todo caso aquí dentro, tenemos dos bytes más, que están conformados por el campo COS, o prioridad, que son tres bits. Tenemos el canonical format identifier, el identificador de formato canónico, que básicamente es para transportar tramas token ring, o para implementar VLAN sobre token ring, y 12 bits, como el identificador de VLAN, que es la etiqueta en sí. Con 12 bits podemos tener 10 a la 12, es decir, 4096 VLANs, 4096 etiquetas para identificar, hasta un máximo de 4096 VLANs. Pero, en resumen, estos cuatro bytes que se agregan, tienen como finalidad principal, pues etiquetar la trama, y poder identificar, a qué VLAN, corresponde esta información, que está viajando específicamente. De esa forma, cuando el mensaje llega a este switch, éste lee la etiqueta, y dice, ah, correcto, viene de la VLAN 30, entonces yo solo lo envío, por los puertos, que tengo configurados, en la VLAN número 30. Gracias a este etiquetado, entonces, a través de los puertos troncales, se puede enviar información, de múltiples VLANs, y en los switches, en el momento de la recepción, podemos diferenciar, a qué VLAN corresponde, cada trama recibida. Muy bien, espero que se haya entendido, en todo caso, vamos a seguir siempre, en los próximos videos, haciendo referencia, a este procedimiento, esperando, pues que quede, y que quede claro, y en todo caso, en las clases, poder despejar, algunas dudas, que puedan quedar.